Te acuerdas de ese, míralo, mira pa' lo que quedó, escucha esto Yo sé muy bien que él irá pagando lo que me hizo Por mujer y güey tampoco hombre perdió en su juicio Está buscando a quien pintarle su pajarito Está jodido, no creo nada de tus cuentitos Escucha esto Ese, te juraba tanto amor y es lo peor Ese, te ha dado tanta pereza por favor Ese, que en boletos y en regazos se ganó Ese, con su vida y en su karma le llegó Bien merecido amor, lo tenías tú Pa' volverme y enamorar, no creo en ninguno Que me libre de todo mal, ya que estás tú Mi borracha te voy a amar, ya no es tu turno Ya lo buscaste por ser injusto Ya no me llames, que eso es por gusto No me compares, eres astuto Mi corazón no crea que está de luto Ese, te juraba tanto amor y es lo peor Ese, te ha dado tanta pereza por favor Ay, por favor Ese, que en boletos y en regazos se ganó Ese, con su vida y en su karma le llegó Nada que hacer, a ti no te queda el papel de ser fiel Todo lo que hiciste se te va a devolver Lo que no se cuida si se pierde, bebé No, nada que hacer, a ti no te queda el papel de ser fiel Todo lo que hiciste se te va a devolver Lo que no se cuida si se pierde, bebé No, ese, que juraba tanto amor y es lo peor Ese, te ha dado tanta pereza por favor Ese, que en boletos y en regazos se ganó Ese, con su vida y en su karma le llegó Ese, ese, ese Ay, por Dios Not your baby